Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Abresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Ciencias Sociales. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los servicios públicos. Pon atención que empezamos. ¿Qué son los servicios públicos? El ayuntamiento organiza los servicios públicos con el fin de cubrir las necesidades de la localidad y del vecindario que la habita. Vamos a ver algunos de estos servicios. En primer lugar tenemos la limpieza de calles. En segundo lugar tenemos la recogida de basuras. También cabe destacar el cuidado de jardines. El mantenimiento de mobiliario como farolas y bancos. En quinto lugar la educación a través de bibliotecas y colegios. El deporte mediante polideportivos. El transporte público, como por ejemplo el autobús. Y por último la seguridad, de la que se encargan bomberos y policías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.